3, 2, 1, GO! Round 1, Fight! Ja! Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita, eh, ah, ah, dame tu cosita, eh, ay Dame tu cosita, eh, ah, dame tu cosita, eh, ay Dame tu cosita, eh, ah, dame tu cosita, eh, ay Dame tu cosita, eh, ay Muerte para aquí, muerte para allá ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la cripta! Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Bienvenidos a la cripta!